Un accidente se registró esta tarde en el sector de Pelancura, camino a Cartagena, cuando un taxi colectivo, aparentemente tras una falla mecánica, salió de su vía y colisionó con un camión. Afortunadamente no hubo lesionados graves. Solo Juan Manuel Quintanilla, de 59 años, conductor del vehículo menor, que resultó afectado con el accidente, siendo trasladado a la unidad asistencial para su atención. Según el hijo de Quintanilla, el colectivo Samsung BXWF57, hace varios días ya presentaba algunos desperfectos y podría ser esta la causa del accidente, cuando la homocinética habría producido que una de las ruedas delanteras perdiera su eje. También indicó que su padre se encontraba en este instante conduciendo de vuelta a su hogar en Cartagena a entregarle el turno, por lo cual no viajaba con pasajeros en ese momento. El conductor del camión que nos entregó la versión del accidente, Hugo Parra, no resultó con lesiones y el vehículo tampoco registró mayores daños. El auto ese atravesó el eje de la casa, al parecer se le salió la homocinética al auto y se me fue encima, y ahí traté yo de esquivarlo y le pegó con la carrocería del camión. Por eso quedó en ese estado el auto desintegrado. ¿Ustedes no tuvieron ningún problema? No, no, a mí no me pasó nada, el que tuvo un golpe fue el chofer del auto, pero parece que es leve, al parecer. Carabineros llegó hasta el lugar para controlar el tránsito en Antonio Núñez de Fonseca y evitar hacia una congestión mayor por la permanencia en la vía del vehículo colisionado en este transitado camino que una San Antonio con el norte de la provincia.